Hola, hola, ¿cómo están? Feliz comienzo de semana para todos. Feliz lunes. Deseo que esta semana sea llena de bendiciones y cosas buenas y positivas para cada uno de vosotros. Estoy dándole esta intro para empezar el vlog de esta semana, así que le voy a dejar con el vlog. Espero que sea de su agrado. Buenos días. Por aquí, por la mañana. Así me levanto yo por la mañana. Bueno, este es el gel limpiador que yo suelo usar. Este es muy bueno. Este es gel limpiador detox y bueno, no tiene perfume, no tiene fragantia, no tiene nada. Es buenísimo. Lo digo porque si a alguien le interesa ir sabiendo las cositas que estoy utilizando. A ver, la cámara está un poquito oscura. ¿Cómo me lo parece a mí? Y bueno, yo como siempre digo, a mí nunca me funciona del todo. Entonces, no funciona. O sea, quiero decir, ningún gel, no solo este, ningún gel me deja a mí el rostro limpio al 100%. Entonces, yo utilizo mi agüita micelar de Belle, de Rosa y Hasmin. Mientras voy haciendo esto, comentarles dos días, no he estado muy allá, no sé si es por el calor, pero la tensión me está jugando malas pasadas. Y bueno, ahora voy a, me estoy haciendo pues el skin care matutino, para bajar a Lola, bajarla a Lola y ver si tengo que pasar a la farmacia, coger alguna cosita que otra. Y poco menos. Entonces, hoy es, creo, miércoles. Ya me limpie todo esto por ahí, eh. Esto es para demostrarle, miren. Después de haberme duchado y de haberme limpiado con mi gel, cuidadito. Entonces, yo no, no siempre he tenido la costumbre, ay, estoy levantando el taladón, de que yo tengo que después, que yo me doy mi ducha y, eh, ya me he lavado con el gel limpiador. Bueno, pues, darme también mi, mi, ay, mi pasaditas en el rostro con el, y como ven también utilizo, masajear un poquito aquí las bolsas, porque yo me levanto siempre con esas bolsitas, eso. Formo parte de mi vida, siempre. Y eso que me suelo echar agua fría. Mientras dejo secar, eh, esto. Ya me, me pasé el disco. Eh, siempre dejo que, cuando me paso el agua micelar, dejo que seque mi rostro, ¿no? Porque esa agua aparte te, te refresca. Entonces, utilizo mi crema de día. Eh, pongo así dos punts, más o menos. Así. Esta es la de Nivea, eh, sabemos que es la última que sacó y que, bueno, funciona muy bien. A mí me funciona. Y, eh, voy a proceder a echar. Uno. Y dos. Dos gotitas, no es serum. Este es un aceite que yo he preparado. Eh, así como preparo el aceite para mi pelo, pues se me ocurrió preparar uno para rostro. Porque les digo, esta crema al ponerla es como muy mate. Es muy mate y a la vez, mmm, es como muy reseca. Entonces, eh, digo, me voy a inventar yo, a ver, esta parte aprovecho la que me queda aquí y empiezo a... ¿Ven? Yo primero, eh, le doy aquí. Esos masajitos de papada. Y vamos allá arriba, ¿ok? A la test. Me hago mi test, pero diferente. Una cada... Cada mujer tiene su... Su forma y su truquillo de... Le pongo a las cejas porque el aceitito que tiene, eh... Yo ya que no, como no tengo cejas. Pues le pongo el aceitito. ¿Ven aquí? Aquí. A la puntita. A la nariz. También hago aquí con estos dedos a las bolsas. Y las sigo... Yo, eh... Me trabajo mucho estas zonas. De aquí. Y después hago esto también. Esto ya después de tener todo el rostro limpio. Me encanta masajearme el rostro. El... El pelo. El cuero cabelludo, mejor dicho. Soy de darme yo mismas mis masajitos. Como pueden ver, miren qué color tengo yo aquí en el pecho. Esto es porque ya me cogió el sol. Entonces yo ya tengo el rostro preparado. Y dado que yo no voy a... Más que a pasear a Lola. Y a ir a la farmacia porque no me encuentro bien. Ella... La atención no me está dejando hacer... Mi vida como quiero. Pero bueno, yo tampoco me dejo vencer. Hay que seguir con... No me puedo tampoco... Ponerme a bailar porque después acabo mareado. Miren cómo me quedo listo. Miren cómo me quedo de hidratada. Y suave. Por eso piensan que yo ando maquillada. Yo lo único que pinto son los ojos. Y no es el lagrimal inferior. Sino el superior. Y me pongo Rimmer. Nada más. Entonces... Voy a soltar el pelo. Ya que después que me hice el domingo... La coloración. Y me hice todo, todo. No lo he soltado. Entonces voy a soltarlo para que tome ahí. Voy a parar un segundito. Y me lo voy a soltar. Y les muestro. Puede que se me haga largo. El video. El vlog. Estoy grabándole poquito. De poquito a poco. Para que no se me haga largo. Entonces lo que hice. Después que solté mi moñito. Mi botellita ya digo. No me la critiquen. Porque son de las primeras que salieron. Y como funcionan. Yo no tengo por qué gastar más dinero. Y bueno. Mis gotitas de aceite. Este aceite. Que tengo por aquí las gafas. Porque si no veo nada. Para leerles. Un segundito. Que esta parte como estoy ahí yo. Un poquito pocha. Este aceite tiene coco. Aguacate. Macadamia. Y argán. Este es también de Deli Plus. De Cooly Sper. Recuerdan que yo utilicé un gel. Que en principio pensé que me iba a resecar. Es el gel que estoy utilizando. Miren. Estoy combinándolo. El gel. Con el aceite. Este ya se me están empañando las gafas. Lo estoy utilizando. Y lo estoy combinando. Para probar. Y me está funcionando. Y el aceite. Que le iba a mostrar yo. Ah no. La crema. Yo creo que todo el mundo conoce esta crema. Ahí como tengo las gafas empañadas. Pero no veo. Este de factor 50. Es luminos 630 anti manchas de nivel celular. Este crema de día factor 50. Me está viniendo muy bien. Desde hace un tiempo la estoy utilizando. Entonces me voy a quitar las gafas. Porque es que ya la empañé toda. Y no veo nada. Aparte de. Ay la botellita no va a ir. Aparte de que no ando yo. Muy allá. Pero miren. Yo aunque yo me encuentre. Ese es. Un dilema que tienen las personas conmigo. Sobre todo aquí. Las personas que me conocen en la ciudad. Esta es la mezquita de aceite. Que esto yo la preparo. Puede hacer que un día les comparta. Que tipo de aceites. Tiene dentro. Y también al cuerpo. Yo en esta época de calor. Como pueden ver. En mi piel. Está muy muy hidratada. No utilizo cremas. Utilizo una mezcla de aceites. Yo soy la señora de las mezclas de aceites. Funciona muy bien. Se voy a colocar en sus respectivos sitios. Los aceites. Y le continúo. Miren el pelo. Como me ha quedado. Esto es lo que yo conseguí. Óyeme cuánto sudor. Vamos a quitar un poquito. Así. Estoy sudando mucho. Me acabo de duchar. Entonces. Esto saben por qué les digo. Al yo no andar bien. Cuando tengo la tensión. Un poquito descontrolada. Pues también. Aparte de que hace calor. Siempre. Sudo así mucho. Lo bueno de esto. Es que no me he hinchado. Esta vez por lo que veo. No me he hinchado. Entonces yo cuando sudo. Y estoy aún aquí. Lo que hago es. Esparcir. Porque si el producto. Yo no lo voy a. Porque eso de coger un pañuelo. Una toalla. Esto le deja cositas. Seguro lo que tiene que hacer. Es. Tener. Aparte sería bueno. Tener siempre. Una esponjita. Para hacer esto. Pero yo prefiero. Hacerlo con la mano. Y de paso. Aprovecho que el producto. Se ha removido. Y vuelvo a dejarlo. Que se imprende. En el. Ahí está acudiendo. La parte de atrás. Que se imprende en el rostro. Vamos a ver. Cómo está esto. Miren. Así es como yo lo sacudo. Lo sacudo muy bien. Para. Como pueden ver. Me gusta que me quede bastante. No vaya muy. Muy allá. Pero sí que me quede. Este. Con volumen. Entonces yo. Es lo que le hago. Decirles que. Que no. No lo solté. Y le puedo dar más volumen. Pero no quiero. Vamos a ver. Cómo queda la parte de atrás. El espejito mágico. Está por aquí. Vamos a ver. Cómo se ve. Ahí atrás. Está. Ay. Que vi. El aparato. Miren. Así está. Y así está. Y en la parte de atrás. A ver. Que me veo mejor. Está perfectamente. Está hidratado. Hidratado. Quiero dividirme aquí un poco. Porque. No me gusta. Que me. Que me tape la cara. O sea. No. Me. Y bueno. Esto es lo que yo hago. Por las mañanas. Ya ven. Yo no me llevo mucho. Mucho tiempo. Me lleva más tiempo. Porque estoy pensando. Que tengo que hacer. Grabarle. Y demás. Y entonces. Así crean o no. Esto nos lleva. A. A nosotras. Los creadores de contenido. Siempre que vamos a hacer algo. Y queremos mostrárselo. Sea cocina. O sea. Como me estoy arreglando el pelo. Y demás. Aunque yo la verdad. Estoy al natural. Como si ustedes no estuvieran ahí. Yo estoy como si ustedes no estuvieran ahí. La única que está ahí mirándome acostada. Desesperada. Diciendo. Quiero salir es Lola. Y bueno. Miren. Ustedes. Déjenme saber por ahí. En los comentarios. Qué opinan. De mi rutina. Y bajo para aquí. Cuando baja el producto. Yo lo pongo siempre aquí. Porque esta zona. Es una zona que tenemos. Nosotras las mujeres. Sobre todo aquí. En la comisura de los senos. En esta parte de aquí. Tenemos. Porque miren. Si no la hidratamos. Esto aquí se rápidamente. Lo que es el entrecejo aquí. La comisura de los labios. Ah. Ah. Yo la hidrato. Muchísimo. Y bajo todo. Y lo termino aquí. En la comisura de los senos. A los codos. Cuando me estoy dando con el aceite. Hidrato muchísimo. 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 No todas las mañanas. Por supuesto. Si tengo que acudir a un sitio. Que tengo una hora puntual. Y tengo que hacerlo todo corriendo. Es levantarme. Una media hora antes. Porque es que yo necesito. Hacerme esto. Cuando voy a salir a la calle. Aunque sea para ir a la farmacia. Y pasear a Lola. O ir al súper. Si voy a hacer deporte. Ya no. Si voy a hacer deporte. Pues ya no me suelto el pelo. Ya me voy con el pelo recogido. Pero si lo que voy es a pasear a Lola. Y a ir a la farmacia. Y a que mi cuerpo le dé el aire. Pues hay que ponerse mona. Bueno. Yo espero que le haya gustado. Esta rutina es simple. Y sencilla. Y rápida. Si le ha gustado. Usted me lo dejan saber por ahí en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Le mando un beso. Y le doy las gracias. Y la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Gracias por vuestro apoyo. La expresión plástica en todas las más posibilidades a nivel de estilos, de formatos, de técnicas muy diversas. Hoy, en esta ciudad de las artes, foco de tanto talento creativo que hay 25 años vi un hacer calandraca, queremos hacerte un homenaje a los artistas. Los personajes, los elementos, los escenarios de los libros que ilustraron irán tomando forma y color en este gran mural colectivo. Y cuando hay más, la compañía necesaria de la palabra, la voz de autoras y autores, nenas y nenos, familias, representantes sociales y culturales de esta boa vila que también llega de leer a quien pasa. A guardamos que lo cedese mucho de esta experiencia. Y comenzamos con versos, con poesía, siempre a poesía. A primera literatura a que tenemos acceso desde que nacemos. Damos la bienvenida a ilustradora Belén Padrón, que en cheo de veleza esta escolma poética de Rosalía de Castro. La lectura a los poemas, la lectura a los poemas, o alcalde de Puente Vegra, Miguel Ángel Caprón de Flores, escritora y académica, Fina Casal de Rey. En esta fiesta de los libros, en la que Fina Casal de Rey, que es autora homenajeada, queremos anunciar que Calandraca recuperará a su ahora, Filla de las Ondas, un hermoso relato que transcorre en las ruas en los recuchos de esta histórica ciudad. Con vos, los besos de Rosalía, Belén Padrón, Miguel Ángel Caprón de Flores, Fina Casal de Rey. Libros, libros, moitos libros. Iso era o que pedía para encher a nosa alma, para que a nosa alma non morra. Iso era o que pedía Fedor Dostoyeschi, cando estaba preso en Siberia, que escribía a súa familia, que lle enviasen moitos libros, para que a súa alma non morrese. Ponte Vedra tampouco quere que a nosa alma morra. Por iso nos enche de libros, por iso doce librerías os sacan á lúa. Decía tamén Lorta, Federico García Lorta, cando deu un discurso para inaugurar a biblioteca de Fuente Vaquero, nos en fogo, alá en Granada. Decía tamén, medio pan e un libro. Se eu estivesse na rúa desvalido, pediría medio pan e un libro. Precisamente para iso, para manter alimentada a alma. Oxe celebramos ademais eses 25 anos de Calandraca. 25 anos nos que unha editorial abriu as súas portas, as portas do Valeco ao Mundo. Perdón. Hola, nuevamente se me ha ocurrido innovar esta semana. Entonces ya es el mismo día, es lunes, son sobre las 7 y media de la tarde. Entonces decidí grabarle un trocito de un clip para darle la bienvenida al blog de la semana. Y ahora por esta parte continuo para finalizarle el blog de la semana. Espero que haya sido de su agrado este evento. Para mi el fragmento más importante, el clip más importante que grabé fue el del día viernes. Donde le pude mostrar a todos el evento y la invitada de honor que tuvimos en esta, bueno, en esta celebración de la fiesta del libro aquí en esta ciudad. Me encanta mucho la lectura. Creo todos saben, he ido comentando. Para los que no saben y no me han visto en este canal, y a los nuevos que han llegado, darle las gracias. Y bueno, que sepan también que todos los lunes comparto blog. Hago blog en mi canal, voy contando un poco de mi vida, de lo que voy haciendo, definición de pelo, cuidado facial, todo lo que se me vaya ocurriendo. Por eso es que le he puesto el nombre a mi canal de Kemia Blog Afro y Más. Porque no sé que me voy a encontrar durante la trayectoria que pueda tener, que espero sea larga. La verdad, me estoy entreteniendo muchísimo con este, con el canal y con todo esto que estoy haciendo. Añadir que le estoy dando la intro ahora, haciendo todo esto al final, porque bueno, ahí les comenté en un clip anteriormente, que me pasé la semana con un poquito ahí, tenía yo un poquillo de la tensión, ahí un poquito que no está ajustada, está un poquito inestable. Y esta mañana me fui a consulta con mi médico de cabecera, me han atendido muy bien. Acabo de dormir, de levantarme de dormir, porque me estuve ahí un ratillo, largo a la mañana, pero gracias a Dios estoy bien. Y esto no es nada, son cosas que pasan. Y bueno, ya no le voy a amargar el comienzo de semana con este tipo de chacharas. Y de verdad decirles, es importante que si ustedes tienen niños pequeños, yo compartirles que es importantísimo, importantísimo que acostumbren a vuestros hijos a leer, porque es lo que nos llena el alma en momentos difíciles, y a lo mejor en momentos de tranquilidad, de paz, agarrarse y comerse unas hojas de libro, nunca sientan mal lo que es al alma, incluso a la mente. A mí, yo lo pongo en práctica, que a veces no es un libro, puede ser un trozo de revista, algo que vea una que la llame la atención, enriquece muchísimo el alma, enriquece todo, todo en una persona. Y bueno, no voy a alargar mucho este clip, de verdad que estoy agradecida también con las personas que creo han venido también por ese short que compartí a través del evento. Me quise quedar muchísimo tiempo más. Lola, para, por favor. Pero mi señorita Lola, ella es un poquillo inquieta y tuve que, sí, escuché casi hasta el final todo lo que fue el evento, pero no me pude quedar dentro como quería yo para verlo todo porque andaba con mi, con mi mascota. Bueno, ya no les voy a liar más, de verdad, muchísimas gracias a todos y yo les mando un besazo, de verdad, de corazón, de corazón.